... Con un plantel de 25 jugadores, Artigas Esportivo Club se prepara hacia un nuevo campeonato Ciudad de Melo. El equipo Albirrojo ha sido campeón de este certamen en cinco ocasiones. Continúa en la conducción técnica, Jorge García. Estamos trabajando bien con Ramón Rodríguez y Antunes en el cuerpo técnico. Creo que iniciamos un proceso que se continúa desde el año pasado con un equipo muy joven, pero con buenos jugadores y apuntamos a estar a dar pedalear en el campeonato. Junto a él estará Facundo Antunes, quien será el ayudante de campo. Mientras que en la parte física sigue un viejo conocido de todos, el profesor Ramón Rodríguez Villarruel. En la mayoría de los puestos cuenta con jugadores de experiencia y otros ascendidos de las formativas del club. Tenemos jugadores que han pasado por niveles de selección mayor, tipo Coco Silvera, Paolo, Oliveira, Pablo Viana, Claudio Ventancur y algún otro más. Y tenemos muchos jugadores inferiores de Artigas que hemos subido ya a partir del año pasado, que arrancamos en primera división acá. Y que, bueno, esperemos que este año explote un poco más en el segundo minuto. El equipo se prepara en su campo de juego de ruta 8 hacia Acehuá. Allí, el técnico García prepara la propuesta para un nuevo desafío. Un equipo que juegue por abajo la pelota, que sea profundo, que los laterales sean mucho arriba, que tenga buen manejo de pelota por las características de los jugadores. O sea, y que sea un equipo que proponga siempre en cada partido. El plantel lo conforman Arqueros, Julio Pérez y Sebastián Corrales. En la defensa El plantel lo conforman Arqueros, Julio Pérez y Sebastián Corrales, Julio Pérez y Sebastián Corrales.